En un operativo realizado por la policía conjuntamente con la SIJIN se logró el decomiso de 254 kilogramos de pólvora. Estos elementos tienen un valor aproximado de 8 millones de pesos. El operativo se realizó en la calle segunda del barrio El Bolito de esta localidad. Estos artículos quedaron a disposición de la Secretaría de Gobierno Municipal de Pradera. En cumplimiento del decreto 279 del 27 de noviembre y con información también de nuestro organismo de inteligencia, se pudo establecer que se incautaron aproximadamente 250 kilogramos de pólvora. Aproximadamente 8 millones de pesos en lo establecido por la persona que se le hizo la incautación. Solamente se está haciendo la aplicación del decreto. Tenemos la persona identificada y se pasará el informe a la autoridad competente. El decreto fue publicado el mismo día que salió. Fue socializado. Me imagino que así debía tener conocimiento. Usted sabe que la ley es muy clara. El conocimiento de la norma no es cime de responsabilidades. El día tiene 24 horas. Nosotros duramos 25 horas trabajándole. Estamos trabajando a pólvora permanentemente, al licor adulterado. Igualmente aprovecho para decirle a aquellos que son amigos de los ajenos, también estamos detrás de ellos. Hasta el momento, en lo que va del día, llevamos unas 7 personas identificadas en el barrio comunero. O lo que nosotros llamamos las personas que están haciendo daño, lo estamos identificando. Lo estamos trayendo a la estación para identificarlo. Y se están haciendo puestos de controles móviles. Y haciéndole también énfasis a las personas que andan en su motocicleta, que anden con su casco y anden con la documentación respectiva. Y a la ciudadanía que aquí tiene una policía que va a estar permanentemente resguardando la seguridad de este municipio. Y a la ciudadanía que va a estar permanentemente resguardando la seguridad de este municipio.